Planeta OVNI Así le dicen jocosamente muchos astrónomos a Venus, el segundo cuerpo más cercano al Sol, cuando y en las épocas de su mayor luminosidad, muchas personas lo confunden con alguna nave alienígena. Un autoengaño que persiste una y otra vez, a pesar de las consabidas aclaratorias de los expertos. Por cierto que, desde hace mucho, también existe un aspecto que podríamos llamar enigmático en relación a esa estrella vespertina, como también se le dice popularmente. Ello comenzó en enero de 1762, cuando el famoso astrónomo italiano Giovanni Cassini aseguró haber detectado con su telescopio a un cuerpo luminoso en las cercanías de Venus. Como se trataba de algo inusual, y sospechando que a lo mejor podría ser una hasta entonces desconocida luneta venusina, tomaría nota de la hora en que la vio, así como su posición, para así informar a sus colegas de ese hallazgo. Ni lo imaginaba, pero habrían de transcurrir 14 años antes de que él y algunos colegas pudieran contemplar nuevamente al mismo objeto luminoso que, y por cierto, no resultó ser luna o satélite de Venus. ¿Qué podía ser entonces aquel elusivo e inexplicable compañero de Venus, que algunas veces se veía claramente y otras no? Obistar, patrocinante oficial de la Vinotinto. Y Onda, la superestación, presenta... Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado 3664. Fue un 18 de agosto de 1686, o 14 años después del primer avistamiento, que Cassini detectó nuevamente al esquivo cuerpo luminoso y al que no se le volvió a ver sino en 1740, cuando el astrónomo británico James Short lo utilizaría claramente. Luego debieron transcurrir 19 años más, para que, y en mayo de 1759, el alemán Andreas Mayer lo contemplara desde su observatorio en Griswold. Tres años después, en 1761, el astrónomo francés Jacques Montaigne, quien por cierto había puesto en duda su existencia, comprobaría personalmente, y durante las noches del 3, 4, 7 y 11 de marzo de aquel año, que el punto luminoso cercano a Venus, sí era una realidad. Al comentarlo con su colega Joss-Louis Lagrange, se enteró de que éste también había divisado, durante tres días de febrero en aquel mismo año, lo que a él le había parecido un satélite de ese planeta. Igualmente, otro astrónomo francés logró observarlo durante varias noches, y en fecha posterior. Enero de 1768, el astrónomo Jean Redkier, de origen danés, también pudo estudiarlo. Como se sabe, Venus no tiene satélites, pero fueron tantas aquellas presuntas observaciones de un punto luminoso que parecía estar orbitando alrededor del enigmático planeta, que incluso se le asignó un nombre a esa presunta luneta, y fue el de la diosa egipcia Nights. Posteriores observaciones de otros profesionales de la astronomía, con la talla de William Herschel, nunca lograron divisar al objeto luminoso, pero otros, como Christian Horrible, afirmaron haber divisado en 1768 a un punto redondo que parecía seguir a Venus cuando este planeta realizaba un tránsito frente al Sol. Debido a la gran respetabilidad de Giovanni Cassini, el profesor Jean-Charles Housseau, director general del observatorio en Bruselas, respetuosamente sugirió que la hipotética luneta Venusina probablemente no era tal cosa, sino una ilusión óptica provocada por un cuerpo estelar que orbitaba alrededor del Sol cada 283 días y aparentaba encontrarse muy cercano a Venus. Por cierto que fue el profesor Housseau quien primero le adjudicó el nombre de Nights al hipotético objeto. Así quedaría todo el curioso asunto hasta mediados del siglo XX, cuando y debido al auge que adquirió todo tipo de imaginarias fenomenologías alienígeno-espaciales, nos faltaron los fabulistas de siempre, especulando que aquel elusivo compañero de Venus en realidad era una gran nave procedente de otro sistema solar que se había colocado en órbita de ese planeta como una especie de estación sideral. ¡Claro声 y orgullo! ¡Por que con ese pure menor! ¡Por que con ese ser padre aquí! ¡Tamos contigo! ¡Por que con ese ser padre, ¡H stackando en órbita de delicioso tener nada! ¡H stackando en órbita deert Row